¡Ánimas, ánimas, Eli! ¡Vamos a ver! Ok, la primera pregunta fue algo que hacen o dan las mamás en casa antes de que su hijo salga de la escuela. Tú, Eli, nos respondiste. Desearle suerte. ¿La encuesta nos dice? Calecieron puntos, no marches. La más popular era bendecirnos, la que dijo en el conde. Muy bien. Luego, además de la naranja, menciona otra punta del mismo color. Tú nos respondiste, Eli. Mandarina, te tengo una buena noticia. Mandarina es la respuesta más popular. ¿La encuesta nos dice? ¡42! Estamos a 25 puntitos para 100 mil pesitos. ¡Híjole, venga, Eli! La tercera fue el puerto marítimo más popular. Tú nos respondiste, Eli. Veracruz. Vamos a ver. Si Veracruz tuvo 25 más, es hablar mañana de ustedes, ¿ok? La encuesta nos dice? ¡31! ¡100 mil pesos para la familia Pérez! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Gracias a nuestras famosas! ¡Gracias, famosos! ¡Gracias, famosas! ¡Gracias, famosas! ¡Gracias, gracias a ustedes! ¡Felicidades a las mamás! ¡Gracias!